La ola invernal por la que atraviesa el departamento del Meta ha dejado cientos de personas damnificadas y con esto se ha activado una ruta de ayudas humanitarias. Conózcala en el siguiente informe. La Secretaría Social y la Oficina de Gestión del Riesgo en Villavicencio están en alerta ante posibles evacuaciones que se puedan generar con las fuertes lluvias que se presentan en Villavicencio. Nosotros como Secretaría Social lo que hacemos es apoyarnos con la Oficina de Gestión del Riesgo. Llegamos al sector, ubicamos las familias que están en gestión en riesgo como tal, las caracterizamos, las identificamos, identificamos cuáles son los adultos, los niños que están en riesgo, las mamitas que están embarazadas y buscamos con nuestro banco de ayudas, las ayudas que ellas requieren como tal específicamente. Ante cualquier caso de emergencias de evacuación de familias lo primero es guardar la calma y atender el llamado de los organismos de socorro. Le recomendamos a las familias que no descuiden a sus hijos. ¿Por qué? Porque donde hemos tenido más pérdida de vida es en esta creciente de súbita. Cuando se den cuenta que viene una creciente de súbita, tengan su ruta de evacuación hacia un punto de encuentro que no tenga árboles ni postes encima. Este es el Colegio Francisco Arango y es el centro de acopio por si usted quiere hacer algún tipo de donación como kit de aseo, frazadas o alimentos no perecederos. La Administración Municipal ha activado y puesto a disposición los colegios públicos de Villavicencio para que sirvan de albergues en casos donde las familias hayan sido evacuadas o pierdan sus enseres y viviendas. Estamos solicitando a las personas de buen corazón que se pongan el corazón en la mano para solicitar ayuda ya que las lluvias nos han afectado mucho y hay muchos damnificados. Necesitamos su colaboración para mantas, víveres, con lo que puedan ayudar. Otra de las recomendaciones de la Secretaría Social del municipio es realizar directamente las donaciones a los centros de acopio, pues son ellos quienes tienen caracterizadas a las personas y saben qué tipo de ayudas son las que necesitan. La invitación final es para que nos solidaricemos con esas personas que en Villavicencio y en todo el país necesitan de nuestra ayuda. Esta información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.